Somos diferentes y eso nos hace geniales. Como Nemo. Él es un pez payaso que tiene una aleta más pequeña que la otra. ¿Qué le pasó en la aleta? ¡Qué gracioso se ve! ¡Au! ¡Oye, qué hice, qué hice! ¡Se ha educado! ¡Es su primer día de escuela! Es de nacimiento, niños. Dice que es su aleta feliz. Ya. Luego de ser capturado, Nemo termina en una pecera en Sydney donde conoce a Gil, que también tiene una aleta dañada y lo alienta a enfrentar sus miedos. ¿Eh? ¿Me ayudas? No. Tú te metiste ahí y tú puedes salir de ahí. Ah, Gil. ¡No puedo! ¡Una de mis aletas está mal! Nunca me detuvo. Concéntrate en lo que tienes que hacer. Si puedes. Perfecto. Nemo descubre que es capaz de hacer grandes cosas y comienza a creer en sí mismo. Con mucha confianza, se lanza a una misión muy difícil para regresar a casa. ¡Eso! ¡Qué felicidad! ¿Va a estar bien, Gil? No te preocupes. El drenaje llega al océano. Creer en ti te vuelve especial y te convierte en alguien increíble. Papi, te quiero. Somos diferentes. Somos geniales. ¿Y ahora qué? No te preocupes. No te preocupes. ¡Gracias!